décimo tercer día desde que se reinició la operación del cable aéreo y recuerden que esta operación del cable estuvo parado 41 días 141 días perdón desde el 11 de enero de 23 hasta el primero de junio de este año 23 y ya llevamos 13 días con el servicio ininterrumpido funcionando normalmente el cable hoy martes 13 de junio con una temperatura de 31 grados centígrados